Música Música Que dicen dichos demonios Sin los bueyes ya no jalan De este patrón no salvo Por lo menos hasta mañana Ah, está bien, muchas gracias Solo esperando el momento Que llene la comadrona De unión del tío Pacheco Eto, eto, eto Música Tengo, tengo, tengo No lloremos Y así me pasó la tarde Yo no me llamo Tengo, tengo, tengo Mucho ego Yo quiero que el miedo escuche Y me ayudara a salir del vuelo Tengo, tengo, tengo Mucho ego Será de mis hijos que será de mi hogar Si escucho el camino que tengo que andar Tengo, tengo, tengo Mucho ego Yo quiero que el miedo escuche Y me ayudara a salir del vuelo Tengo, tengo, tengo Mucho ego Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo, tengo Mucho ego Tengo tiempo Tengo, tengo que ir Todos Tengo, tengo Tengo, tengo 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 Muchouttering Yo quiero Yo quiero Como yo Tengo 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 Digo, 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 de la esperanza que aparezca yo a mi Vallejo Digo, 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 digo Digo, se oye una boca en el viento Digo, te lo brito en el carátero Digo, ahí eso abajo tú lo sabes Digo, y con la ayuda del cielo Digo, con las cosas de la vida Digo, tú no has sido el primero Como tú tardas el pleno Ahora en otro carreros Y contestándola lejos Nos ha pasado dos malditas Vamos a ver por la fina Y salimos de este hueco Y salimos de este hueco